¡Ah! ¡Para, para, para! Espera. ¿Qué se te está pasando por esa cabeza llena de serrín? No, 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 claro que no. No irás a perdonarme la vida. ¡Sólo por compasión! Suéltalo y te dejaré vivir. ¿Todo esto es solo por el chamal? Ahora, desde luego, sí que voy a desculpar. ¡Ah! Es la última advertencia. No creo que una advertencia sirva de nada. ¿En serio crees que así vas a liberarte de mí? No. Así no es como funcionan las cosas. Tú no eres el que decide mi destino. Estás muerto, diosecillo. ¡No! ¡No!